Bueno, directamente, sin vacilación, ya vamos a darle hola y bienvenidos, fans de Lepilla Games. Voy a poner el chat, como siempre. Mira, las seis exactas. Mira que lo he dicho, digo, me gustaría empezar a las seis exactas. Pues exactas he empezado a las seis. A ver, ¿dónde hay que ir ahora? Porque... Hemos convencido a estos, hemos convencido a estos. Hemos convencido a estos. Nos faltan, entiendo que estos. Ah, el camión está bloqueado. ¿Por qué? No se puede llegar directamente hasta... ¿Pero es ahí? O sea... A ver, esto está cerrado. Estoy en Lepilla Roll, ¿verdad? Ah, no, estoy en Lepilla Games. ¿Qué hacía yo? Y pues está borracho. Este no sabe que estoy en directo ya. Ahora. Eh, no paces... ¿Cómo? Pero... Vale, estamos trackeando esta, ¿no? Pero es... ¿Dónde está esto? O sea, es por aquí, en realidad. A ver... Puede ser que sea... Aquí. O sea, conseguimos lo último, el hacha. Pero esto me sacaba al otro lado, ¿no? O sea, esto es donde estaba la araña. Pero donde estaba la araña no había nada más. Creo. Claro, aquí es donde estaba la araña. Ah, hay un montón de bichos ahora. Ah, no, son los míos. Coño, si son mis bichitos. Pero, ¿qué me dice entonces esto? A lo mejor es por aquí. En plan... Bueno, no. Ah, sí. Puede ser. Que sea por aquí. Que parece que hay camino. No puedo llegar hasta ahí, pero puedo verles correr como... ¿Qué hace? Ah, vale. ¿Qué su... De verdad, no, no. Qué susto me da esta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, Dios. Ay, 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 ay. Eso no puede ser bueno para... Para la espalda. Pero en absoluto eso no puede ser bueno para nada, para la espalda. Ah. Ah, que son malos estos bichos. Ah, pensaba que eran los míos. Ah, son los míos. Pero se han vuelto malos. Se han vuelto malos. Mis propios... Elementos. Eran míos. Se han vuelto malos mis propias serpientes. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué pasa con mi espalón? Ah, vale. Que no me la tengo apuesta. Vale. De todas formas... Ay, mierda. Mi interactuar con objeto. Se me ha parado un ready. Por si se acerca alguien. O sea, si abandonas a tus monstruos, se vuelven malos. Fantástico. Esta gente resistía como todo. Ay, tú estás a hacer la mar. Ya estamos. Esto ya lo he vivido. Ahora se va a quedar aquí. Parado. Porque siempre se cae. Cago en la... Y no puedo... Echarlos. En plan... Expulsar... Mierda. Tenemos cosas guays. Ah... Yo qué sé. Vaya. Qué mal. ¿Y esta qué tenía? Hechizos... Random, ¿no? Mierda. Ay, los dos le dan a Jem. Jolín. Qué mal. Esto es culpa tuya, mago. Están atacándome porque el mago no está aquí. Ese es el rollo. Criticazo. Si el mago estuviera aquí, no nos atacaría. Eso no mola. Otro crítico. Dos seguidos. Mete daños... Daños raros. No queda uno. Joder, hermano. Lo tuyo es... Ay, tendría que haber tirado un hechizo. Estoy tonto. ¿Tengo que verlo? Tengo que verlo. Tengo que verlo. Bueno, bastante bien. Joder. Joder. No llevo un montón de daño para nada. Le doy con el arco. No, está escondido. Tírale un... Esto es culpa tuya todo, ¿eh? Así que... Compórtate. Menos mal. Ah, no hay nada. Solo un... Cofre. Shatter. Esto pasa... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Estáis tontos? Se han caído, creo. ¿Qué es esto? Ah, vale. Para vender. El Shatter es para... Este hombre. Vale. Entonces no es aquí, ¿verdad? Porque esto no es una puerta. Ni... Ni hostias. ¿Hay algo aquí arriba? Parece que... Que aquí hay algo, ¿no? O sea, hay como... Ah, no. No, yo digo aquí. No me sale como para... Y desde aquí. No, no me sale como que te puedas subir a esto. Entonces no es aquí. Aquí no hay... Aquí no hay... No hay ni mierda. Bueno, no lo sé. Es porque luego están estas... Estas... Pero no son reales. Esas plataformas no son reales. A ver, por favor. Vamos a volver. Aquí no había nada. Solo mis serpientes. The Red Scar Gate. ¿Cuál es la Red Scar Gate? ¿He perdido fotogramas? Por la red. Comprensible. Red Scar Gate. Red Scar... Gate. Ah, coño. Sí, sí que era ahí. Ahora se podrá entrar. No pa' Destination, pero ¿por qué? Pero loco. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿De verdad? Pero si me estás... ¿Qué sentido tiene cargar zonas? No hay zonas que cargar. Vamos a mirar a Hidrio. ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Cómo hace lo que quiere? La gravedad no se le aplica a ninguno de sus aspectos. ¡Míralo! La de... La de... ¿Qué path tracking más raro tendrán que haber programado? Para... Bueno, por casilla, ¿no? Pero en plan... Cuando tiene una casilla adyacente, simplemente tal. ¿Qué path tracking más raro habrán planeado? ¿Para qué Hidrio haga esto? O sea, cualquiera con lo de patas de araña, pero qué jodido. ¡Hala! ¡Uh! ¡Oh! O ya han anunciado que van a añadir el bárbaro y el druida. Y estaba yo comiéndome la cabeza diciendo... Tío, merece la pena pasarse el juego otra vez solo para jugar dos clases nuevas. Bueno, dos, tres, cuatro. O sea, personajes nuevos. Creo que ese es el necropolis. No lo sé, no lo sé. O sea, me gustaría... Pero me tira muy para atrás repetir el juego entero. Esto será el atajo de vuelta. No sé, me tira muy para atrás. Ah, vale. Brujería. ¿Esto es algo? Espera. Fariel Mogagnon, princesa general que subía por la guerra de imperio en las tumbas, ¿no? Nombres elficos genéricos. ¡Coño! ¡Uh! A pesar de estas columnas de calavera y tal y lo que quieras y lo que tal, nunca he visto un juego con más calaveras que Darksiders 2. Por metro cuadrado, ¿había una cantidad de calaveras? Sí, es un templo imperial imperial. Este no es uno... Ha dicho que ya lo conocemos. Este es uno de los que... Ya había una estatua. Me suena que... Una de las estatuas que vimos que... Que había varias. En aquella ruina y tal. En la biblioteca mágica donde estaba la corona. Ya está, poco hay que decir al respecto de... De esta gentuza. ¿Cómo dirías, José? Me ha sido demasiado rojo para que la realice a mí. Lore y trasfondo. Lore y trasfondo. ¿Cómo dirías que la gente tenga un hall de honor antes de la puro de la puro de la puro? Es una mapa del Empire Manicalan. Debe ser un mil años. Tal vez más. ¿Entonces realmente regalaron el mundo? Esto es invaluable. Debería compararlo a nuestra propia. Sí. Esto es Hickory Corner Wood. He estado allí. Y no hay nada pero una vieja estatua. La mapa muestra una puesta. Tal vez esté burbada como esta ciudad. Ah, nos van a marcar un sitio. Ah. Qué guay. Eso está bien. Eso está chulo. Vale. Ahora ya sigilito. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, vale, que se ha encendido la luz. Se enciende ahí a donde vamos. Oh, hay un bicho ahí. Esqueletal Sorcerer. Esqueletal Archer. ¿Alguno más por aquí? Mira, otro más. No parece que se muevan, ¿eh? Podemos. Dejar a ella preparada aquí. A él lo podemos dejar aquí. A él aquí. Y que empiece Jem disparando. Para que sí Jem tirara el furtivo. Bueno, son esqueletillos de mierda. Van a morir. Oh, no. Había un fantasma aquí. Ay, mierda. Resiste. No me ha visto aún, ¿eh? A ver, voy a matar al... Uh, ¿qué hacía esto? Mintwist. Tiene cuatro. Massive Secret Damage. ¿Esto? Dominate Person. O sea, un gancho control over enemy critor. Mino Elementals y... Blight. Tiene una hora de fuego toda la vida. Y otra cosa. Toda la vida, ¿sabes? Tendría que haber aprovechado la ventaja. Bueno, se ha muerto ese. Se ha muerto. Me van a resistir, pero... Toma. Pues este no resiste... Este no resiste mierdas. Piciote. Sadeus que tire un... Algo guay. Una saleta aquí a nivel... Dos. Ahí. Es inmune o algo al... Ay, no le llega. Ay, a este tampoco. Oye, qué desastre. Aquí sí que le llegará, ¿no? Aquí no. Para este esqueletos. Vale. Menos esqueletos. James sigue escondida. Tremendo. Con ventaja. Voy a aprovechar... Hay que aprovechar la... La... El furtivo. Así que... Prefiero pegarle a este con ventaja. Crítico. Doble furtivo. Mira, 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 mira. 31 de daño. De un flechazo. Voy a tirar uno de estos. Ah, claro. Estoy... Vale. Me voy a estrabar primero. Porque me parece la pena tirarlos con ventaja. Dos ahí. ¿Cuánto pide tendrá? 31. ¿Cuánto pegaba esto? Espera. ¿Cuánto pega esto? Que es morida a veces. Dos de seis. Eso es una medida de seis. 31. Un, dos, tres... Cuatro. Me voy a tirar todos. No lo voy a matar. Ah, resiste. Bueno, pues menos lo he matado aún. ¿Dónde vas? Allá abajo. Ah, vas a por alguien. Desventaja. Eso no hay. Ah, sí que impacta. Mira, este no es inmune a piercing. Hostia, ¿con 12 entra? Que es que mierda de bicho, ¿no? Puede ser que este, por ser esqueleto, tenga armadura, le haga más daño con esto. Ah, no, le pego con ventaja. Y pierde reacciones. Bueno, ya había gastado su reacción. Mira, sigue escondida. Toma. A tu casa. ¿Qué va a echar? Ah, no sabemos cuál. Nos atira el hipnotizado. Ah, mire, es el cono este de... Da igual, me lo obtiene uno de vida, o sea. Ahí queda uno, este. Bueno, pues acabó la hipnosis. A lo mejor te caes y te quedas tonto, ¿sabes? Ah, pues no. Creo que ha sido mala idea, venir aquí. Vale, voy a dejarme. Para venir, claro. Mierda. Tonto, que eres tonto. Entonces, el que eres inmune a piercing damage. ¿Por qué desventaja? Porque no veo un cagarro. Uy, qué mal. Ah, no puedo correr. Para hacer nada, porque es otra cosa. Ya sigue escondida. No la ven, ¿no? No, no la ven todavía. Aquí me vería. Qué mala. No, si no, bueno es el furtivo. Ay, me voy a ir con Phil Bundle, porque así él no... ¿Para qué? Porque como él no tiene la... Oh, me ha echado un crítico, ¿no? Es ventaja. ¿Por qué? Es porque ve mal en la oscuridad, de verdad. El problema es que no tenía Jem, ahora lo estoy teniendo yo. Joder. 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 Ahora, se ha acabado, a otra cosa. Por cierto El rapier El rapier me ha acordado Que no me acordaba Es versátil lo que significa Que se tira con destreza El ataque Las armas versátiles cambian A destreza Arrow Ah, no, ese era un bolt ¿Qué dice él? ¿Qué dice Josema? Tío Hostia, Stadel Leather 12 más Dex ¿Esto te lo puedes poner tú o no? ¿Y yo qué tengo? 12 Más Dex Es igual Es más fea que un pie Así que no me la voy a poner Hostia, una corona de bronce ¿Por qué se ponen los dos a los dos lados? Oh, Encrypted Spellbook Para ti Spellbukea esa Eh Vane Es Creo que es de esto Cloudkill igual No lo sé Espera Nada, Josema Que son mierdas Nada Esto Nada Eso hemos dicho que nada Eso no tenía nada ¿Había algo? Sí, aquí hay algo Que no hemos cogido Tururú Eh Hay algo ahí Espera, espera, espera Esto da igual Porque son flechas y tal Pero Uno de oro Bueno Polvo de Fantasma No anima Va a ver aquí La madre que lo parió ¿Verdad? Hola Venga, venga A esas tiraditas De convencer Eh Venga va Hostia Todo esto Venga va 50% Increíble Inteligente Ah, fracasísimo Vestela malo O sea que Cuánto fantasma hay ahora De ahí Dos Este es un pavo No es legendario Ni mierdas O sea que ¿Quién me llama? Una llamada de Sevilla Esto va a ser una mentira No es No sé, alguien me quería decir algo Pero no, a ver, vamos a hacer estas cosas Esto que hacía, 4 de 10 de Tal Conjunamos un elemental Con uno de frío, ah, con uno de elemental Aire Tierra, no hemos visto Tal de tierra Ah, pues sí que tiene Legendarias Sí que es un ¿Qué hacen estas cosas? Vamos a darle Es que no veo Estas cosas, es que estas cosas son como de recta Recuperación, ¿no? Es decir, no Esto que hacía 5 puntos máximos de vida Que son cosas que ¿Para qué, tío? ¿Puede que se ría? O encantar Más de 4, ojo, eh Va a encantar, va A ti, a ti, a ti A ti y a ti A de apoyo Estamos Blaseados A ver Te voy a chuscar Esa por ahí 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 Uy No sé como 80.000 De las maldiciones ¿Qué ha hecho? Has hecho TP Ha llegado el gran momento De utilizar el Mind Tweet Ay, que es a mi alrededor ¿Qué hace esto? A ver, podemos tirar el dominar A ver si funcionaba Va a ver Es que este va a tener una Ah, es a toque Ay, no Que le he tirado a dominar A ella A ningún lado Perfecto Muy bien hecho Buena manera de gastar Un espacio de conjuro Nivel de 8% No me jodas Que se ha bobeado Como no le he dado a nadie ¿Qué dices? Bugueazo Claro, porque no le he dado a nadie Bueno, voy a cargar la última Eh, puedo cargar esta No le quiero convencer Quiero cargar el combate Y ya está Se ha bobeado Porque he intentado Convencerle Y no ha funcionado Eh, que pereza Esto, eh O sea, el elemental Le ha echado un cono de frío ¿Puedo darle a los dos? Es que los personajes que vuelan No me entero Si le doy o no, eh No le he dado Y resiste frío A cargar A cargar Esto Esto No ha ocurrido Ese cono de frío No ha ocurrido Ah, esa es la conjura elemental Me apetece verlo O el pelotazo este Esto cuando se acercan Muy solo puedo uno Uh, al guardián de fe ¿Qué hace? Es como una protección En plan, se queda aquí Ah, en plan Se queda aquí Y daña a todos Que se acerquen Míralo Qué mierda A mí no me pega, ¿verdad? No he tirado la subbita ahora Bueno ¿Puedo hacer reroll? Ah, es verdad Porque va a fallar La saving throw Ah, pasa A ver ¿Qué hemos dicho ahora? Ah Ah, vale Porque no son humanoides Vale, vale, vale No entiendo El rango de algunos hechizos ¿Por qué no puedo echar esto? ¿Rango? Instantáneo Acción Constitución No entiendo Por qué no puedo echar A A esta gente Pero bueno Es que me los voy a cargar Si hago eso Uff, yo que sé Para ti Yo que sé Esta gente Tiene resistencia elemental ¿Verdad? No le llego No sé No sé exactamente Dónde está No le llego No le llego ¿Verdad? Joder Es verdad Es verdad que él se curaba Con los estos Me ha quitado 21 de vida 24 de vida Un hostiazo No No me ha perdido No me ha perdido Ah, vale, esa zona es invisible ahora No le damos con ventaja ni nada Ah, claro, no podemos verlo O sea, tiene que moverse Yo que se, pavo Ay, no Me hacía con desventaja, va a fallar ¿Cuándo? Resiste al veneno Ay, Dios, lo resisten todo Porque no puedo echar el vein No entiendo ¿Tiene que ser algo? Ah, vale, vale, porque está muerto Porque son no muertos, ¿verdad? Por eso no puedo No estamos en la mejor posición para luchar Eso desde luego Claro, no lo veo, está oscuro Loco, pues, pelota ¿Qué te voy a decir? Dame en resistance No hemos hecho nada Con esa pelota Está ciego Ciego de verdad Desventaja Ah, porque estoy pegado Ahora sí que estoy pegado a alguien La madre que me parió Confío en tu furtivo Porque otra cosa Qué asco Los fantasmas De verdad Madre del amor Hermoso 28 Y el espíritu este no ha hecho Una putísima mierda Por si quedaba alguna duda Eh, ¿qué hago, tío? Es que me gustaría Incluso alejarme Para no estar aquí en el medio, tío Vamos a matar a aquel Que más o menos lo tenemos Vale, este ya no tiene reacciones Nos podemos ir todos Fuera Lejos ¿Tenemos curación? Ah, pero es a toque He intentado curar a Hidria Ventaja Ahí, pero Resiste ácido Ah, qué manera de malgastar El... La... Está paralizada ¿Por qué? Sigue paralizada Ah, vale Ya he superado la paralización Es que el Mind Twist Este mata gente Y ya está ¿Por qué no puedo hacer... Porque no están vivos Se me olvida A ver Dos elementales Que eran De fuego Ah, y son las ranamierdas Esos Fíjate, tío Está acidificado Es que esta gente No lo puedo... Tiene mucha vida Y resisten todo, tío O sea, mira cuando... Mira el furtivo, tío Resisten todo Esa ceguera que te has comido Ha sido increíble Cargáis a Hidria Bien hecho Ojo A ver Estoy viendo aquí un... Vale Ah, esto no engancha ¿Cómo que no engancha? No engancha encima de la tumba esta Está loca Esto se aplica Joder Con la concentración Le da a la gem Con la... Con el rayo lunar este Ya verás Es que no sé si les doy... No lo puedo saber Porque no nos pinta de colorines Ah, por favor Dale Tendría que haberme movido más No les doy Resiste frío No le da Bien, Hidria Puedes atacar Bien hecho Al menos le da todo, ¿sabes? Tira como más 13 o más 11 O sea Te va a matar Me he cansado No quiero que te cures 25 de vida Eh... ¿Puedo moverme? No mucho Vamos, ranitas de fuego Haced lo vuestro Lo suyo es nada Muy larga está haciendo esta partida Este... Este combate ¿Cuánto le quedan? 25 Eh... La media de estos tres 3 por 7, 21 Muévete Justo, además Toma cultivo Y ácido Y... Es verdad lo que dicen Del rogue, eh Que tira más de 6 Es que... Que ningún otro Eh... No me toques Están haciendo muchísimo Las ranas estas Así luego voy a descansar Ah, está increíble El... El... Eh... Fíjate Que vas a ir a curar a... Ah, no No vas a llegar Desde aquí no curas a nadie ¿Verdad? No Bueno Pues termina tu turno Madre de amor Está bastante mal Chiquitina ¿Qué hago contigo? No Que sea ella La que lance un hechizo bonito De estos Bueno, vale Pues juntados Primero Yo que sé No tiene nada El cofre este Oh Blood y Roo Ahí se nos ha acabado La bendición Los Jester Y el guardián de fe Tremenda Cosa inútil Lo del guardián de fe También te digo A ver Ah, no podemos seguir Wait, what? Ya está Ah, vale Que vuelva Urka Ya está Esto hecho Solo había que matar Al pendado Este Ah, me veo A lo mejor Me abría la puerta Sí Ok ¿Aquí no hace nada Secreta? Ojo, eh Qué camino Ah, vale Sí que hay una puerta La puerta no se puede abrir ¿Estás seguro? Que no puedo usar Ay, es que no tengo No tengo lock Ah, seguro que sí Si Nos hacemos amigo Del Del mandaloriano Este Nos dejaba Nos abría las puertas De la fantasía Qué chévere ¿Por qué? ¿Bloqueado con qué? Con esta puerta Qué chévere Me la liaron Me he dejado cosas No No lo soportaré Nunca Que esta puerta Está igual cerrada ¿Qué pasa? Ah Hola Hostia Urka I must say I am impressed You followed us So you don't have To bring the key back to me You You really want that key Don't you Actually I wanted the ghost To weaken you ¿Cómo? Oh no Oh no ¿Qué es eso? Ah, que hay Que hay sorax Y fantasías Corre Corre, ranita Joder Mis hechizos Tío Ay Dios Que hay un huevazo De gente A ver Estoy viendo un Es que no puedo echar Ni un cono de frío Porque no tengo No me quedan Conos de frío Puma Te vas a comer La adicional Ah Tú no resistís Mierdas ¿Verdad? Como invisible Te cojo y te aplasto ¿Qué hacen? Invisibilidad Y mierdas ¿Por qué? Son muy grandes Es un tarrasco No No me gusta Es muy grande ¿Qué hace? Bájate de ahí Por el mago El último Mi cono De frío Es muy grande Esta cosa No me gusta Vamos a tener Que pegarnos Voy a tener Que tanquearte Como que no Me puedo mover más ¿En serio? Voy a tener ¿Habrá qué? ¡Ay Dios Jem! ¿Dónde te he metido? ¡Corre! ¡Nordel! ¿Y el guardián de fe No avanza? Madre mía Jem ¿Dónde te has metido? ¿Bendición otra vez? Casi Cuatro objetivos Todos menos tú A ver ¿Qué nos queda? Que aquí ya tenemos elementales Puedo echar esto ¡Hijo de puta! Me ha echado un counterspell ¡Qué ribano! ¿Tenemos con el cono? No tengo el cono Y esto Espera Ojo, ¿eh? Ay, no Pero Espera Voy a Aprovechar que tengo la luz Esta De De guay A ver Bueno Me acabo de poner A corto alcance De un montón de gente O sea No veo Que hacer Infligir heridas Por ejemplo Hostia Había una hostia Si lo que quería Era acercarme Para que Comieran luz Thunderwave Me la voy a comer Counter Me he hecho una oportunidad Qué bonito Con un 5 Mierda Ya no me quedan counters Ja Tonto Que eres tonto ¿Cómo? Ah, es invisible Estoy tonto Yo también Porque No hay nadie No hay nadie Al lado de Urka Para Potenciar mi Bueno O sea No hay nadie Al lado Para hacer el furtivo Podría haber hecho otra cosa Ah, eso te iba a decir Digo ¿Quién se ha comido el daño? Un invisible Eh Dale Y dale A tu casa Uy, uy, uy Qué grande es ese Vale, vale, vale Tanqueamos Uy, uy, uy Tanqueamos Tanqueamos Pasamos a la espada Unos buenos 15 de vida Y a tanquear Tanqueamos Tanqueamos Vale Au Ha perdido el toque vampírico Dale rana Joder Los elementales O sea Están graciosos Y ya Eso es todo lo que hacen Eh Estos son 5 De los temporales ¿No? Vale ¿Puedo echarle arma Mágica? A Ah, no ¿Cuál perder, eh? Ah, y no Los elementales Eh Es que hay un mierdas Todavía aquí ¿Verdad? Desventaja ¿Qué contra quién estoy Pegado? A ver, estoy al lado De este A ver si te caes Pero ¿Serás desgraciado? Se ha puesto Es culo Para ser inmune Tiene un montón De Oh, ya no estoy Pegado a nadie Contaré a esto Tiene chorranita No vale para nada La rana Ha curado Se están curando Se ha curado Dos veces Delante de mi cara ¿Qué hacen? Porque va despacito ¿Dónde va? ¿Por qué ha hecho eso? Ah ¿La ranita cuenta Como amiga mía? Que sí cuenta Un momento Que apague El ventilador No por el ventilador Sino porque Combina con el aire Y hace un Hace doble A ver Tú y yo Nos vamos a matar A A leches Y ya está Tampoco 17 No da Dale a la rana Ay Me ha desconcentrado He perdido He perdido La bendición ¿Qué te hago? Si es que no sé Qué hacerte Va a hacer una Thunderwave Le doy a la rana Me la cargo Desventaja ¿Sigo al lado de alguien? Ah Sí Sigo teniendo un orco Aquí al lado Muera Susté Los bloqueados Stonebringer Por matar a alguien Con un Shocking Ghast A ver A ver Te vas fuera Dale rana Lo de los golems Lo mejor es llamar cuatro Para que Para que activen El El furtivo Allá donde van No mira Te va a pegar Con la adicional Y Quería Matar El día de hoy Después Cambiar a la ballesta Joder Qué mal 17 ¿Dónde vas? Ese sí que pega Eso por ahí Eso no Eso por ahí Dale Como se lo cargue la ranita 13 13 13 No pega Eh Ojo Ay no llega Un crítico 23 ¿Sigo pegado a alguien? ¿Sigo pegado a quién? ¿Hay un invisible por aquí? No creo Ah será por distancia Ah pero no Porque vuela Coño si este surca Este aún no lo hemos matado Vuelve por favor Como estos Criticazo Mátalo Míralo Grandiosa rana Míralo Míralo ¿Cómo? Lo conocí desde Un niño Los suraxes Los gaks Los gaks Los llegaron a él Creo que Pero Todos estos orques También Los suraxes Pogieron un mundo En el TMR ¿El crown? ¿Pueda evitarlos? Creo Sí, sí, sí Esto Me dan ahora la Por un casual Me dan En plan No No me dan Ni la Ya me saldrá Ni la llave Ni nada Lo digo Por ir ahí Mejor se abre ahora No creo Qué mal Uy A ver ¿Qué es esta? La cámara se ha perdido La cámara está como fuera Del mapa Ahora Sí, mírala La cámara está como fuera O sea La cámara Como que se ha salido De Del Del No está dentro ¿Sabes? Ah No puedes abrir ¿No? Bueno Qué mal Seguro que había una manera De Abrir todo esto Es que pensaba Que habíamos cogido Una llave ¿No? Era lo que habíamos Venido aquí Cuando matábamos Al 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 carnal Si lo hubiésemos Como decir Uy Se me ve la cámara parada Oh Es que le está fallando Mi cámara ¿Verdad? Otra vez Se borracha Se está rompiendo Mi cámara Bueno Pues ya no se me ve No Se rompe Mi cámara Eh ¿Dónde voy ahora? Vuelve a Brock ¿Quién es Brock? Joder ¿En serio? ¿Eres tú Brock? Ah, pues puede ser Ya no se ve la cara Esta cámara falla A veces como se apaga Ya está You convinced The tribes Bad news Urca Was corrupted By the gags Urca Big mind Like him I saw him Like crazy The gags Can do this Maybe Urca Is gags ¿Eres tú? No importa Ahora Tenemos que tomar La lucha A él ¿Pero Sandraven? Es que Es que Es un padre Y Seguen Pues tengo que revisar esto Porque esto es un problema Tengo rol Dentro de unos días Necesito la cámara Que vaya Ah Vamos a mejorar Así que vamos a A ver esto Lo que hay del otro lado De esta zona Pues la Red Scargate Sigue siendo esta Oye, espérate Vamos a Estoy un idiota Vamos a descansar Primero Necesitamos un descanso largo Espera 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 ¿Estos me van a pegar? Si ya están enfadados ¿Verdad? Si abandonas el área Se enfadan Creo ¿Y esto? Marco ahí ¿Es donde hay para descansar? ¿Es donde hay para descansar? Hasta aquí Para hacer este paseo Si no lo puedo descansar No hay más hogueras Aquí no hay ¿No? Espera A lo mejor sí que hay Espera 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 A lo mejor sí que hay Algo Unas ricas horitas No hace falta equiparse nada No hace falta nada Simplemente Y esto igual ¿No? Esto está Oye, guardia de fe No me gusta Pero absoluto No me gusta nada ¿Contagio? ¿Qué hace? Es que aquí Solo tengo un slot Y de este tengo más Entonces Tiene más sentido Incluso esto Voy a cogerse alguna de estas Que esto mola Pero Es que solo tengo un slot Al final Voy a usar El cono de frío O el elemental O ni siquiera Pondría alguna Útil de estas No me convencí en nada ¿Y tú cómo vas? Tú bien Esto no molaba tanto ¿Y esto qué hacía? Voy a quitar los elementales Estos que no me gustan O sea, no sé Creo que no valen A ver, espera ¿Qué me dice la misión? Brogy is ready to challenge With you Go to Redskargate And mail the or Who agreed to foist Aroch Redskargate O sea, está aquí Pero aquí no hay orco Ni mierda Ah, vale Behind the Redskargate Pero Aroch Se llega hasta él Desde aquí Está él aquí Qué mal No se me vea la cara Tío Voy a tener que revisar esto Tengo mi otra webcam Está por aquí Pero No abre No, no abre Así que abre Fíjate La quemo, ¿eh? La quemo, ¿eh? La quemo, ¿eh? La quemo La quemo No vienen Ah, digo, a lo mejor Madre de Dios Qué bravo Suncloud You walk with Nyarks Shame on you You're finished, Aroch Give us the stone ¿Qué hacía este pavo aquí? Fun inyark No You give me yours You're alone Looks like you killed your tribal by yourself Useless worms Aroch needs no orcs Aroch is fire Aroch is volcano Tremendo cono de frío Te vas a llevar, hermano Madre mía Cuánto elemental A ver Phil Vandel Va a empezar duro Ahí vale Este no Este no lo Ojo, ¿eh? Puedo venirme aquí A echar el mind twist Le damos Corre, Phil Vandel No mires atrás Toma Os la lleváis Serás desgraciado Hijo de puta Unexpected Bueno Phil Vandel Tengo que salvarte A ver cómo 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 procedo A salvarte Llamando a su atención Porque otra cosa Vale No tiene mucha CA No vas a utilizar La subbita No vaya a ser Que haga falta Luego Que me ponen llamas ¿Qué haces? Ah, vale Pégale Con un bastón Vaya Qué mal Dale Tú sí que le das Tú sí que le das Toma de seis Brock Que tira este Eh ¿Cuál es la CA De Phil Vandel? No lo puedo ver Vaya Eh Haste a Hidria Haste a Sabeus Tenga dos acciones Me encanta que diecinueve No pegue No Uf Que te quemas Quebra Eh Que tire ya Los guardianes Estos Y se meta Ella en el medio Flamestrike Esto es Ah No era lo que yo creía que era Pensaba que eran unas manos ardientes O algo del palo Pero no Ah Por dios Hay que echar aquí un escudito de fuego Por lo que Ah Letárgico ¿Por qué? Madre del amor hermoso Estamos todos en llamas Por lo que veo A ver Escudo de fuego Resistance To fire damage Attack and receive Call damage Solo para mi Pensaba que era para alguien mas Uh Uh ¿Dónde está Arrok? A ver aquí Cago en la Criticazo Con dos Con dos ¿Le meto? Con dos lo mato 44 Y creo que lo voy a matar Bueno Sí que tendría que haber atacado Que tengo Congelación Resisto daño Fuego Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yembla que te está cayendo Ahí va el furtivo Y ahí va el Hasta luego Vale Vale Ah, me tira como una pelotazo Que resisto Fuego Chaval Cuántos ataques Tiene esta gente Se me quema Eh No sé Al final El que peor está Soy yo Los que peor están Son los orcos ¿Dónde vas? Y mi clérigo Ah, vale Sabeus Por favor Haz algo Hermano Eh Vale A ver Es daño frío Así que ahí Bien Fallan los dos Además Au Oye Es inmune o algo Ah, no Simplemente tiene mucha vida Eh Vamos a intentar matar a esa Desventaja No Perfecto Y el otro Que es tú Tira la adicional ya Me ha quedado sin flechas Ay, que daño más malo Este sigue interesando Pegarles cuerpo a cuerpo Porque decimos furtivo Esto es daño frío Eh Estoy pegado No Ah, pero es resistente Se me va a morir Si se mueren estos Pierdo Los penejotas importantes Si se mueren Pierdo No puedo llegar hasta él Sin llevarme el ataque de oportunidad Se ha muerto Cuidado con los elementales Que tienen mucha vida Ah Se viene Es que no sé Es que no sé si le voy a dar No le he dado De amor por culo O si me muere gem Yo que sé Healer's gonna heal Porque otra cosa Ala Falla, falla Desventaja No lo creo Un criticazo Espera, ¿cómo? No había crítico ¿Por qué? No llego Si que llego Me lleva el Ay, 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 ay Anda Hazte un favor Y tú igual ¿Me puedo mover? Sí Me aparta un poco Se me tiene que perseguir Que si hay ataques de oportunidad Resistir Soy super tanques ¿Otro con 9 frío? Vamos a ver qué tal Desventaja Me estoy pegado Ah, yo qué sé Es que lo quiero matar Espera, ¿qué? Uh Se lo he tirado a Jen también No lo había visto El, el ¿Esto le hace más daño? Sí, no Quiero entender que sí Venga, que te voy a matar Pifio Ay, mierda No te acabo con Joder Ahí, ahí, ahí A pillar A pillar todos Oye, pero el Urgag Estaba aquí Todo el tiempo Es decir, pensaba Estaba en el otro sitio Que hay otra localización Vamos a estar ardiendo Ahora o algo Bueno, pero tiene un escudo Mágico Porque es verde Porque es verde No era la de fuego No No, pero el luteo ¿En serio nos vamos corriendo? Ah Magnificent Quartestaff Beautiful boots Hay que irse, entiendo No nos iremos a quemar Bueno, Phil Vandel No lo sé Es que se ha ido Toda la mierda Ah, el volcano Que está erupcionando Esto No puedo Sadeus No puedes echar un Vaya que sí puedo Echar un volar En dos objetivos En Phil Vandel Que tiene una esta de mierda Y en Y en 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 quebra Por ejemplo Para que no tenga que dar saltitos ¿Sabes? Entiendo que todavía Sigue el volcán O es solo Era solo el momento Caluroso Ah, lo he bloqueado Master of Evocation Y los orcos ¿Se han quedado adentro? ¿Se han quedado adentro? ¿Lol? Pero Pero Amigos ¿Que sois legales? Pues ¿No habéis personajes legales? ¿Y tengo la Esta o qué? Me da como cargas De esto, ¿no? Tampoco Ah, ya está Oh Pues estoy aquí ¿O qué? Ya no puedo Entrar Oh, está cerrado Bueno Pues Se acabó la aventura ¿Verdad? Mira Como excusilla Mira Estaba el lava forest Este ¿Ves? O sea, hay otra Continuedo de quest Y esto es ir a caer Kiflen Eh Uy, está lejísimo Esto, loco No me habían dado Una localización Chulísima En algún lugar Del mundo No sé No parece Bueno Pues lava forest Ay Jóete No pela No No antenna No 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 Po No 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 ¡Escóndete! Voy a pegarme contra Goblins Estaba en el móvil, ¿eh? No os voy a engañar No voy a mentir Lava Forest No hemos ido al concilio tampoco No, es que yo pensé que era en el mismo sitio En plan, ibas al... Entendí primero que ibas a ir al... Al bosque de lava para... Para qué sé yo Y luego al volcán para... ¿Qué es eso? Tremenda trampa Menos mal que vuestra percepción pasiva Es la putísima hostia Porque... Pero ahí, no llegamos O sea... Es volando o algo Debe ser volando Bueno Vamos a gastar Uno de mis hechizos Para... Espera, tengo pergaminos Podría utilizar un pergamino Bueno, a lo mejor de Flying no tengo Fíjate tú Fíjate tú que a lo mejor Precisamente eso Pues no tengo Bueno, te va a tocar Conjurar Tremenda volación Para Gem Pero bueno A Gem le gusta ir volando O sea que... Como que no para Destination Que me está juntando Que estoy volando ¿A qué va a ser pegándole un...? ¿A qué va a ser pegándole un pelotazo a esto? Uy Ah, vale Que va a ser rompiendo esto ¿What? Cortando ¡Eh! Sacaraja Dos de seis Os estáis puto quejando De... De... De romper basurilla Es un poco la gracia, ¿no? Que no se ve nada ¿Qué dices? Sí De verdad que hemos averiguado Como el funcionamiento Del complejo mecanismo Que presenta Esto Ah, vale Que es que ahí no llegamos aún Más mal que no le falta Ni gastar flechas No me fío Como que no para Destination Oye, ¿y tú llegas? ¿Qué? No entiendo No entiendo ¿Por qué Jem no llegaba? Pegan todos, ¿no? No puedes fallar Para un bless Me refiero Contra Un objeto inmóvil No puedes fallar ¿O sí? Que sí Que son muy evidentes Eh Ay Iba a darle en el momento Me han engañado, ¿eh? Me han hecho tremenda engañifa Dios El daño ácido Me han liado, ¿eh? A ver Necesito flechas Me estoy quedando sin Creo Eh Ay, mierda Esto se utiliza mi objeto Hay mucha araña, ¿eh? Joder Joder ¿En serio? Dos doses No sé No sé qué fuerza Tienen estos bichos Bastante Calculo Calculo bastante daño Primero estoy Tanteando, ¿eh? Hostia, hay un más ¡Hala! Paralizado Tres ataques Tres ataques Veintidós Claro, porque está paralizado Uy, uy, uy Joder 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 Han ido todos contra él Toma, gritigazo Dios ¿Qué ha pasado? Vale Vale, no ha pasado nada Es que tienen Muchísima vida Dios ¿Por qué le hago tan poco daño? Es que tienen muchísima vida Vale Vamos a empezar con Vamos a empezar con Conjuros Duros Joder Joder Si te la superan No vale de nada Oh Supera, falla Se va a morir Sadeus, ¿eh? Le pegan todo con ventaja Se te paralizan y estás fuerísima Crítico Adiós Sadeus Tonto Madre mía Pero Una burrada Las arañas estas, ¿no? Yo que sé Cualquiera me vale Joder Hace poquito Con el arco Tendría que haber curado Sadeus Es que qué desastre Que te la superen, ¿eh? Ahora mismo confío en el furtivo Y en... Poco más Poco más Ah Se ha curado Uno de vida Sigue paralizado Lo van a matar Bueno, ya está Bueno Tien mil tiradas Cada una, ¿eh? Triple ataque Cada araña A ver, si Sadeus muere Tenemos un... La corona tiene 80.000 Resucitar muertos O sea El problema es que no está haciendo nada Pero es que lo han paralizado Y paralizado todo Todo le impacta Entonces, Hidria con el arco No hace mucho Las arañas no van a... Si me pongo la espada ¿Yo debería ser capaz de llegar andando hasta ella? Es que no lo sé No me quiero arriesgar Joder Crítico y fallo Bueno Nada, nada Tengo que echar el... El... El blight todo el rato O sea Es que me la supe a siempre ¿No? Madre de Dios No sé si se morirá A él no le pueden dar No veo Al menos eres paralizado Sadeus Si sobrevive Tendrá alguna... Madre del amor hermoso Paralizado Si te paraliza con el mordisco Estás fuerísima Todo entra Si te paraliza con el mordisco Entra todo Mira eso Le he dado Le he dado Ah, no No Ah, estoy inconsciente No No, no quería usar el... No quería acabar el turno Tengo... Por aquí tenía... Eso te iba a decir Tenía... Tengo super pociones ¿Qué hace esto? Magic attack Me hace un attack En damage rolls A la espada Mía La tendría que haberse hecho Al arco ¿Estabas paralizada? ¿Todavía? Me cago en la madre Que me parió Está muerta Tendría que haber curado a Sadreus Estoy gilipo... No, por favor No... Me muero No puedo ganar He perdido, tú Arañas paralizantes No estaba listo Todo entra Todo entra Todo entra Entra todo Si te paralizan Entra todo ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Super flechas de veneno O algo Yo que sé No puedo utilizar Interactuar con objeto ¿Por qué? Pero utiliza mi acción Eh... Voy a perder Mucho además Porque no puedo hacer nada O sea Va a ser recibir Todo el rato Veneno Todo entra O sea Pero aunque no entre No puedo matarlas Tiran con desventaja Pero es que aunque no entre Es que no puedo matarlas No puedo pegarle a la araña En plan Subirme al árbol Es que si curo A cualquiera de estos No me va a leer Para mierda Ya lo sé Es que no me va a leer Es que no me va a leer Para mierda Ay mierda Hostia puta ¿Qué? Espera ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Ah Porque es mi acción principal Curar a alguien Curar a alguien Eh... Loco ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que no quito nada El arco no quita nada El arco no quita suficiente Y Sadeus James se muere Ojo Sí James se... Bueno Ha superado Sadeus está inconsciente Sadeus no va a resucitar No va a revivir Hasta que no le curemos Madre del amor hermoso He muerto Creo que es mi primera muerte Por cuatro arañas Desgracias Y mal hechas Joder Hostia puta Te voy a intentar curar Curar a Sadeus Y no sé Y no sé Algo Y que no se muera Jem ¿Se muere? No Bien hechos Sadeus La madre Que de puto parío Cono de... No, no No voy a lanzar un cono Es que no va a pegar Nada de esto Tío Un super healing Vamos a intentar Ahora que... Mira, ahora ninguna araña Me puede paralizar Porque están lejos Puedo jugar a eso Madre mía Idria Por favor Puedo intentar Jugar a eso Pero si le meten a Idria Se la petan ahora No tenía yo nada de esto Guay Todo esto es mierda Puedo curar a Jem Ah, no Idria es más útil Uff, yo que sé Cúrate, chico Un poquito que sea A ver Hermano Aquí hay que... Hay que empezar a acertar tiradas ¿Eh? Se muere ¡Ah! Sobrevivido Madre mía Madre mía No te creo, Jem No te creo, Jem Tómate una... Tenemos de estas, ¿no? Mierda Los muros de fuego funcionaban No sé si llega hasta allá Esto seguro Espera, que me dé a mí mismo ¿Le da? A ver, ha hecho pieza Para esto no gana Porque esta no tira con desventaja Las otras dos sí Esta no Ah, esta ya no Ahora sí Depende de quién le den ¡Ay, Dios! Que se mueve Idria ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, 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 sí Escudo, porque si no ¿Desde cuándo te haces tan poco daño, Idria? Yo confiaba en ti De nuevo Esta mía la tiene que impactar Mira, te voy a tirar solo una Dos Voy a tirar las otras tres Acá O acá Tienen menos vida Tienen la misma Mucha ¿Ha muerto? No se ha quedado nada Vale 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 Oh, se la comió ¿Qué dices? Con ventaja ¿Cómo? Pues estabas iluminada ¿Cómo? ¡No! Esto es un suplicio Ah, claro, estaba uno de vida No me acordaba A ver Filbandelis a Deus A muy poca vida Contra Esta gente No sé cuántos espacios me quedan Pocos Bueno, 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 bueno Venga, superando salvaciones Poco a poco Venga, venga, venga El combo es Flechas guía De esas Y Filbandel Que tire la Venga, cúrate Vamos Y Filbandel Tira todo el rato La La esta Que le queda una La primera van con ventaja ¡Toma! Ha sido sufrir Esto Bastante Hemos sufrido No te voy a mentir Hemos sufrido mucho Si luego no lo gasto para otra cosa Tú, curate Mira, curaos 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 Todo lo que podáis Que lo habéis hecho muy bien Estoy muy orgulloso de vosotros Estoy muy orgulloso de todos vosotros La habéis hecho increíble ¿Qué había aquí? ¿Qué valiese tanto la pena? Vaya, una gran cantidad de nada A lo mejor lo cogió ya Y solamente estoy furibundo Pero madre del amor hermoso Las arañas, eh ¡Ahora te subes a los árboles! Vaya ¿Ahora te subes a los árboles? ¿A cómo está este señor de... A mierda, no? Es que lo he perdido todo O sea, cualquier cosa ahora Me, 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 me Me apri... Me destroza Al final todo es dar la misma vuelta A lo mejor si hubiese venido por aquí Hubiese visto a las arañas Antes de... Antes de tal Eh, espérate Que esto no lo uso Uy, me lo acabo de quitar, ¿verdad? ¿Dónde está esto? No me jodas Lo acabo de soltar al suelo O algo así Lo creo que yo tenía... Ah, vale Sí, estaba en el suelo Me tengo que acordar que yo puedo generar flechas infinitas Pero me tengo que acordar A ver si algún día con la broma se me van a acabar Oh, fíjate Sí que llega a Hidria, ¿no? Sí Ajá Y porque antes no he podido subir a por las arañas Aunque hubiese sido peor Creo que hubiese sido peor Porque no hubiese curado a los demás Y al final he ganado porque he gastado un montón de pociones Y de curaciones Qué bueno, ya tocaba Llevaba un montón sin gastar O sea que me parece bien Porque al final he ganado por eso A ver, ¿quién hay ahora? No has dado un solo golpe Pero, pero... Jem, que no has tocado nada O sea, no le has dado a un solo arbusto ¿Qué me estás contando? Lo está dando todo Hidria Sí, ya la he visto Se marca bien, bien tocha, hermano A esta también la vais a ver Es una gran coincidencia de obtener una sonora Después de toda la exerción física No, no voy a parar de llorar Fue solo un buen calentamiento Me he tratado con lo peor No siempre, ¿no? Es difícil de creer Aina, me golpea si me llego Ja Ya estamos La de fuego a lo mejor no vale ahora A ver, sí, a ver Estas son de lava ¿Qué haces? Se te ha ido Hidria Ahí Hidria se ha pasado Con ese último Meterse en la lava A mí lo que me da mío Es que aparezcan arañas y cosas ¿Qué haces? Ay, no, 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 no Un ataque, es inormal ¿Cómo estáis, eh? Es que me da miedo que aparezca Cosa, ¿sabes? Me da miedo que en cualquier momento Aparezca cosa ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Aquí de la mismísima nada Pero estamos, pero estamos borrachos Ciento dos de vida Dos elementales de la nada Venidos de ciento dos de vida Y yo sin descanso Dos arqueros Hijo de puta Una araña de fuego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me va a morir? Quítate de en medio Y echo un cono de fuego O sea, cono de hielo Perdón Ay, no, si no puedo Es que no me quedan espacios de conjuro ¡Ay, mierda! Ven aquí Si es que no me Es que estoy tonto Es que no me queda el cono de hielo Si es que no me queda nada ¿Por qué los que vuelan No reciben nunca Nada de nada? ¿No miras a hacer un...? ¿En serio? A ver, yo confiaba en poder hacer esto Si no puedo hacerlo Pues tampoco sé yo Creo que esto no funciona Humanoide No No Bueno No ha ido bien No ha ido bien En absoluto ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué aquel no hace nada? ¡No, no, no! No hagas No hagas No hagas ¿Tengo que descansar En algún lugar ¿Qué voy a hacer después De este combate? O sea A no ser que aparezca Un lugar Para descansar Me como basura Mujer de la madre Que te parió Se ha llegado a maldecir No sea maldito Estoy gilipollas Bueno, menos mal Vale Aquí entra furtivo Crítico Doble furtivo Bueno, voy a terminar ¡Ay, no! Entonces ya no puedo tirar La basura Te tiro Te tiro contra el Te tiro contra La explosiva Bueno, se ha ido ¿Qué rango tiene esto? Un, dos, tres Un, dos, tres Tiene tres, ¿no? Entonces me pongo aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Aquí no le doy a gem ¿Qué le daría a estos dos? Perfecto No creas que Cuatro Cuatro de diez es mucho, ¿eh? Esto es muy poquito ¡Ah! Sadeus está pasando Verdaderamente mal Contra la araña Me parece alucinante Es que mira cómo están La madre que me putísimo La madre que me putísimo parió ¡I thought you could fight! ¿Esto cuenta yacente? Creo que sí Sadeus sufriendo es Es un mud ¡Cáete! Por favor ¡Es que eso lo retrocede dos! Pues a la siguiente te caes Suerte que el golem Este no está haciendo nada Por algún motivo Está tonto No está haciendo nada ¡Ah! ¡No! Se murió Sadeus, por favor Tienes que ir a ayudar A tus amigos ¡Ah! Sadeus, por favor Tienes que ir a ayudar A tus amigos Cosa dice No puedo Ah, no me deja Porque es una araña O algo así, ¿no? Es lo que me está contando Oh, no tiene mierda Me voy Me voy a morir ¿Por qué este sitio Es tan peligroso? O sea, no me fastidies Es que me deje Esa araña de mierda No sé por qué están Porque está saliendo bien Y mal a la vez No me creo Que no se haya muerto Porque no llego aquí Es que tengo miedo Es que tengo miedo De activar Al basuras Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ay, seguro Tiene turno Ah, tengo un mundo de 4 ¿Qué hacemos con Hidria? Sadeus Ha encontrado la arma de su zapato ¿Me ha quitado 10 y 15? La madre que me putísimo parió Mía Se acabó, ¿eh? Vale, ya Se acabó Me he enfadado Voy a decir una palabrota Esto que era el conjuro este, ¿no? ¿Cómo que no? Ah, que está muerta, del todo Bueno, pues Ahí va el momento De un Revify Por favor, ¿eh? Con esto Solo me quedan trucos Con Phil Vandrell Menos mal que el Golem ha decidido No hacer Bueno, se muere genial, ¿eh? Que el Golem ha decidido no hacer nada Porque llega a hacer cosas Y no hay Dios que salve esto Ahora se pondrá a hacer cosas Ahora se pondrá Eh... Que termine Y ahora empiezo yo Y ahora cuando reaccione Porque tiendo que reaccionará Al menos tengo toda una ronda Para mí No puedo creer lo que ha pasado Con todo esto, ¿eh? Vamos, me voy a tener que ir de aquí Porque... Si no... Crítico No hay furtivo En plan... Me voy a tener que ir Ahora vendrá, ¿no? No, no viene Está bugueado o algo Bueno, pues ya está No usamos conjuros Casi lo agradezco, ¿eh? Porque si no... Resiste... Resiste penetrante Coño Ay, es que ya no puedo hacer más Se me olvida Este tonto no va a hacer nada Si, en total, me voy a tener que ir de aquí O sea... Tíralo todo Y luego me voy A otro sitio muy lejos A llorar Pensaba que el daño frío le haría algo más Pero bebé no Joder Bueno Pero ya, ¿qué hago? Me quedo aquí Esto es mierda, ¿no? Esto a Jem no le vale Claro, es que... ¿Qué hago ahora? O sea, ¿me vuelvo? ¿O sigo? Es que puede ser que delante haya otro... Un este para descansar O doce monstruos más Oh, jurar elemental Esto es de magia De ma... De... Clerio, ¿no? ¿Qué hago? Confiar en que va a haber unas... Debería haberla, ¿no? O sea... Creo que por donde vamos y tal Debería haber por aquí algún descanso Pero como haya otro monstruo se acabó O sea, como haya otro enfrentamiento Me muero Pero no sé cómo volver Lo que voy a hacer es Guardar Aquí Pero también voy a tener que ir dentro de poco Entonces voy a guardar Y en el peor de los casos Pues si no encuentro un este de descanso Ya sé que hay trampas Y las vemos todos ¿Qué haces que no vas? Eres tonta, Hidria Ah, vale, ahora Lava River Pero... Pero nada, ¿no? O sea... ¿Quién falta? ¿Y por aquí? Es que como haya alguien... Ah, esto es una trampa ¿Tú no tienes que desactivar trampas? No me la quiero comer Yo de verdad quiero creer Que aquí hay un lugar Para descansar o algo, ¿eh? Yo duermo aquí Al lado de la lava Si hace falta Yo de verdad Que duermo al lado de la lava O sea, no... Quisquilloso poco No soy muy quisquilloso Yo al lado de la lava Me lo gozo Es que va a haber aquí Y la... Ciento y la madre Van a venir en cuanto... En cuanto tal Van a venir aquí Ciento y la madre Ya verás Voy a guardar Mientras todavía puedo... Uy, espera Que hijaputa Basic poison Dices Basic poison Lo estoy pasando mal Vale, pues aquí no hay Para descansar Si está, tiene que estar En... En el otro lado Una maza de mierda Yo alucino Nadie llega hasta ahí Imagino que sin volar, ¿no? A ver Se acabó el ser Cauteloso Por eso Si puedo descansar Puedo hacer cosas Pero si no puedo descansar Pues estoy mal Ay, de verdad Bueno, es como una partida De D&D, ¿no? Pues están literalmente Todos Diciendo todo el rato Cosas Ah, no Eso está pagado ya Joder Pues que te las tache ¿Tú llegas o algo? Sé que llega Ah, no te caigas Lo he pasado muy mal, ¿eh? Ya está Esto para esto Ah, que... Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera A ver dónde vais a ir No me gusta ese camino Está feíto Aún nos mataréis ¿Esto impacta a este? Sep Por favor Un descanso Al otro lado de esto Que no hay Para descansar Que no hay más Que mierda De nuevo voy a guardar Con mucho valor Hacéis todo esto También te digo Pero... Pero... Pregunta de verdad Si yo me voy Si yo me voy fuera Del nivel No puedo Descansar En plan En cualquier lado Es que esta es una zona Perfecta Para pelearse Es que Es que también te digo Claro, claro, claro Claro, claro Con 60 y 58 Y no, no, no No, autosave No Quería cargar la partida Claro O sea Por favor 200 animalitos Que barbaridad Casi prefiero Viajar hasta el volcán De camino Tengo comida de sobra Viajo hasta el volcán De camino Hacer descansos Por simplemente Hacer descansos Esta O sea No me jodas Que no Que no había Un solo descanso En estas tres En estas tres Que no Que no Que no Que no Vámonos Al volcán Y volvemos A hacer una visita A nuestros amigos Los orcos calcinados O sea No me jodas Debería dejarte Claro, a ver No debería O sea No te pueden dejar Hacer un descanso Largo En cualquier lado Puedo esperar un día Que hagan el descanso largo Cancelar Y entonces ir al Bal bosque de lava Porque es el sitio Más cercano La madre Que me parió Me han pillado Bueno Pero hemos Terminado El descanso largo Nos han sorprendido Cuánta vía va a tener El mierda Este ¿Dónde estáis? Ay, mi mami No me gusta Este ¿Pega? No pega 18 18 no entra Bueno, mira la armadura Este entrará con un 20 O así Madre de amor hermoso Tres hostias A ver ¿Puedo? Eres mío ahora ¿Verdad? Ahora es mío Todo está el otro A ver A ver, espera Puedo hacer Toma 38 38 de año No es un cono de frío Que vale de algo Porque hasta ahora Que viene a vengarse Se vengo ¿Por qué no tiene armas? Ah, vale, no Sí que sí Sí que tiene ¿Qué tiene? Tiene todo Es un guerrero Me gusta el concepto De tenerlo controlado ¿Se puede suicidar? O algo así Ay, qué ticazo En plan No le puedo ordenar Que se mate Le he ordenado Que asesine A sus amigos Delante suya Está literalmente Así ¿Qué hace? ¿Al final le cae A un algo? ¿O como? Literalmente Este pobre hombre Está viendo como Todos sus amigos mueren En menos de un turn Madre de Dios He seguido Entre las costillas Pégale a tu amigo El pobre hombre Este ha visto Ha visto cosas Ay, tengo que pegar Con la maza Mi maza era mejor ¿Y ahora qué? Ah, se acaba Se muere ¿No? Literalmente Se muere O se va O Para el gente se vaya No No lo harían tan feo Como ver Como hacerle suicidarse Pero Un poco es lo que pasa Entangle ¿Esto qué es? Eso no lo tengo yo Bueno Total Que con la tontería Tengo que hacer Otro descanso largo Porque esto no me va a valer Para nada He gastado un montón De hechizos No me queda mucha comida De hecho empiezo a ver Que no me queda Casi nada Bueno Las arañas ya me han dejado A punto de caramelo Los otros han venido a mejorarlo Oye, ¿cómo voy a volver? Porque no me queda comida De hecho ya no puedo hacer Descansos largos ¿Cómo voy a volver? Debería volver a la fortaleza Debería volver a fortaleza Y volver a No te voy a mentir Debería volver a la fortaleza Cinco días Vamos rápido Lucharé más Voy rápido Habrá más luchas Probablemente Pero tenemos todo O sea, el problema es que no puedo comer Pero puedo comer Siguen siendo ocho horas Pasa que vas muy rápido O sea, sigues descansando Dieciséis horas al día Parece alucinante Que sí que la jornada laboral Son ocho horas Pero No descansas Dieciséis horas al día Duermes ocho Y otras ocho Pues Está ahí comiendo Y tal Pero No, está al parado Lo digo yo No tengo ni idea A ver Este era un lugar Bonito, ¿no? Aquí nadie nos quiere pegar Ahora Ya lo vaciamos De gente Ay, tengo que activar El Paypal Que perecísima Hizo un cargo Es que Paypal Es gilipollas Ojalá no tener que utilizarlo Nunca más Hizo un cargo Con una cuenta De 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 un banco Que ya no tengo cuenta O sea La saco La saco de ningún lado Pero si tienes la Tienes la O sea Tenía para sacar La 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 tarjeta Y no lo saca Y ahora no puedo pasarme De la tarjeta Al saldo Porque no le da la gana Dicen no No le da la gana Y tengo que Hacer para frenar Desde mi cuenta La referencia De la cuenta Directamente No tengo que utilizar Paypal Nunca Pero no lo entiendo Nunca quiero Utilizar Paypal Pero Es una mierda Tío Lo que pasa es que Muchas comisiones De tal Las piden con Paypal No había aquí Una quest No tenía ya Una quest Ahí El que le digo Este Me quité encima Y ahora compramos comida Es verdad Casi le intento convencer Pero no salió Bueno Vamos a los Xcavengers A ver como van Han pasado muchos días Y las quest Ahora las miro Joder tú Puta de oro Dieciséis Dieciséis Cuatro días Dos días Dos días ¿Esto qué es? Ah Va a encantar Sleep Es que me da igual Me sobra la pasta ¿No? Más un poco Por encima Nivel ocho ¿Eh? Y esta no me deja Cogerla por algún motivo ¿Ves? Está bugueada No puedo cogerla Ya fui O sea Fui sin Sin haber tal Pero no No me deja Empezarla Está bugueada Bueno lo voy a dejar aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós